Música algún incidente allí, sabéis, alguno había en el suelo, algunos hemos visto la salida, sí que hemos visto, de hecho, para atrás y visto a uno que estaba en el suelo, lo he buscado, pero bueno, una torcedura, confirmados ninguno, pues había ganado una cerveza, yo creo que sí, mucho hay cerrados, mucho hay cerrados ya, está caliente ahora, uno de los corrales, no, no lo sabes, uno de los corrales, me dicen, los dos aquí abajo, y uno en el camión, ya sabes, aquí hay dos ahora mismo, dos, y el otro decía que había salido fuera, pero ha vuelto a entrar, ha vuelto a entrar, lo vais a sacar con caballos o con camión, si o si me ayudas entre tuyo, solo, lo sacamos, lo sacamos, venga, vamos, si, estáis mirando en el GPS a ver por dónde vais a atacarles, o, pero ahí estáis, lo vais a meter, entonces aquí ya, aquí ya hay siete, ahí hay cerrados, sí, pero hay, hay dos que aquí hay un poco con el caballo para dentro y, no, pero que no, que está descansando y ahora, ah, hola, este coche, aquí esta pista, lo lleváis, para no llevarlo yo todavía, eh, ya te diremos, ya te diremos, no podemos hacer mala publicidad, lleva así desde que lo conozco, yo creo, no la han rodado nunca, no la han rodado nunca, sí, alguna vez sí, pero es que ya, fue. has estado bien en primera fila. no, 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 en el lateral, no? bueno también está bien más chicas en caballo algún día veremos a todas en primera fila y saliendo los toros seguro que no nos dejamos ninguno por el camino sabéis qué va a pasar con estos dos de aquí los caballos vais a entrar vosotros y este me imagino que vendrá y no voy a intentar todos donde no podía entrar el caballo sin daños y sufrimiento para nadie y bien elegante además bonito sin daño sin daños eso es y acabo de venir ahora mismo al río si se ha visto hay con las vallas y verdad no sabemos lo que ha pasado por ahí vamos a ver mis cuentas son nueve aquí en la vega salmilla ala nueve y otro que se nos ha salido por ahí que no sabemos si lo han reconducido o no no se puede ser que nos pierdan a todos ahora antes sí tenemos en la vega no se puede ser que dos faltan de llegar o no 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 llévate dos mo graduadas por 99 euros mo solo en multi ópticas ¿lo ves desde aquí todo el rato? no, verlos al aire después de eso y luego corriendo para arriba sí que llegan muy cerca muchos se lo están pensando muchos se lo están pensando ya veremos si llegan por los ocho puede haber problemas pero a Soria o al descansadero al descansadero llegarán cuatro a Soria espero que cuatro no hay ahí ya vienen, ya vienen para acá no sabía que tú también eras de correr aquí los novillos soy más bien de correr estos metros hasta la valla hasta la valla no, o sea exactamente tres o cuatro metros es lo que cada uno esté dispuesto a apostar cuatro metros pero tienes una buena fanja eh, ten cuidado tres ochenta tres ochenta y un desnivel de dos mil metros acumulados ni llevo radio ni llevo nada un pronóstico un pronóstico un pronóstico a la porra siete, ocho ahí arriba eh, te digo el primer descansadero podrías ser podrías ser un poquito como los entretenora como los si yo no tengo necesito para ir a Soria oye nadie sabe pero te seguro que sí que alcances que ha debido que son baños de la Cruz Roja ¿te dice? sí, ¿no? te voy a decir de primera mano te voy a decir exactamente lo que hay lo que hay, ¿no? si son cuatro o cinco o seis los heridos uno va por sí que hay al principio sí que había uno chicos, ¿cuántos heridos ha habido hoy? tienes que hablar con el responsable lo sabéis, ¿no? la cifra no, no, no esto prácticamente nada nada me alegro muchísimo que siga así que no trabajéis nada todo el día eso es, gracias intentaremos la cifra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! magistralmente arrancado su onda que bien refrescadito te tiene una pistola tomo jadito te gusta la aventura tenemos información de la salida de los novillos que hoy ya que decías tres y media no sé qué no sé cuántas a las 4 a las 4 a las 4 que ha dicho es oficial oficioso algún toro que ha dicho yo hasta las cuatro no salgo vamos a mí me dicen que eres vasco más con el caballito de soria y defiendes la españa vacía de audio buenas caras que se están grabando que estás comiendo típica de para sacar y el torreno Nena, llámale conmigo. Nena, llámale conmigo. Nena, llámale conmigo. Nena, llámale conmigo.